Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Mi corazón late por ti, todo mi ser tembela Vivo de amor por ti, por siempre te alabaré No hacer más que hablar de mí Y dice cuando miro al mar Que una mujer fantasma allí